Leyendo la siguiente noticia, dice, el atentado yihadista en Algeciras se produce a solo una semana de la cumbre bilateral España-Marruecos. Para hablar de esta noticia tenemos al otro lado de Sky a don Raad Salán. Don Raad, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús, ¿qué tal? Un placer tenerle. Don Raad, ¿cómo va a afectar este atentado a la cumbre España-Marruecos? Pues este atentado de un supuesto yihadista que ha matado a Omsakistán y ha atacado a otras tres personas. La verdad que no sé qué decir, no sé cómo va a afectar este encuentro entre España y Marruecos. Todo se espera de nuestro presidente Pedro Sánchez, pero lo que quiero dejar claro es que todo el mundo pensaba que el yihadismo islámico se ha acabado y olvidado del yihadismo islámico y el yihad sigue ahí. El yihad es una amenaza real para nuestra civilización y para nuestra país. Y no hay que olvidar de ello, porque el yihad es el segundo pilar más importante en el islam. Y nunca, nunca los musulmanes van a olvidar del Andalus, porque según las fuentes de la ley islámica, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Y por eso van a intentar siempre hacer todo lo que puedan para conquistar el Andalus. Gracias. 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 Gracias.